Sambita, Sambita de la oreja 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 La composición de Sergio Boniano Gran músico cordobés Si lo verde supiera tu nombre La ternura no me olvidaría Porque viene de vos puro y simple el verdor como el simple verdor de la vida Porque viene de vos puro y simple el verdor como el simple verdor de la vida Se me ha vuelto cogollo en silencio de espera partir a la orilla del río Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido Y me gusta saber que un aroma laurel te lo olvido Déjame en lo verde, déjame en lo verde celebrar el día porque con lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Yo muero para volver Yo muero para volver Tentando el rocío en la flor del laurel Yo muero para volver 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 Gracias Gracias.